El 30% de las personas asociadas a las cooperativas del sector agroalimentario en Andalucía son mujeres. Son datos del último observatorio socioeconómico del cooperativismo agroalimentario español que reflejan una mejora de cinco puntos con respecto a los registrados hace una década. Sin embargo, todavía existe una gran desigualdad en cuanto a la presencia de hombres y mujeres en las cooperativas. En esta diferente participación influyen varios factores, aunque hay uno que parece determinante. Todavía hay muchas mujeres que trabajan en explotaciones agrícolas y ganaderas familiares y sin embargo no son visibles porque no están ni dadas de alta en la seguridad social y además no son, por lo tanto, titulares de sus explotaciones. Con la figura del titularidad compartida esto se podría cambiar porque beneficia a aquellas mujeres que quieren darse de alta con bonificaciones en la seguridad social y además todos los ingresos que conlleva esa explotación serían repartidos a partes iguales entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, se reconocería su labor y sus derechos. Aunque es complicado hablar de cifras, según la Comisión Europea, el 82% de las mujeres rurales trabaja en explotaciones agrarias y de ellas un 59% no cotiza a la seguridad social. Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía quiere revertir estos datos y para ello ejecuta el proyecto Intermediación Experta para el Fomento de la Titularidad Compartida en Explotaciones Agrarias. Se trata de un programa pionero en la región, financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en el marco del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. Yo creo que es un programa muy completo porque aparte de cumplir con el objetivo fundamental o esencial del propio programa, como bien dices tú, que es el emprendimiento y la generación de empleo, además abarca un tema tan importante como es la igualdad y la integración de la mujer en un sector tradicionalmente y desgraciadamente masculino. El objetivo del proyecto es incrementar el número de mujeres titulares de explotaciones agrarias y paralelamente el de socias en las cooperativas. Además, Cooperativas Agroalimentarias pretende dar cumplimiento a normativas europeas y nacionales que todavía necesitan impulso. La ley de titularidad compartida entró en vigor en 2011, pero no fue hasta el año pasado, en octubre del año pasado, cuando se creó el registro de titularidad compartida en Andalucía. Fue en ese momento cuando descubrimos que había mucho desconocimiento en el sector de estas figuras, tanto aquí como en otras comunidades autónomas, y por eso decidimos llevar a cabo este proyecto. En este periodo, aunque no lleva mucho tiempo, pero sí suficiente para que hubiera más registros, pues el que haya solamente 25 mujeres inscritas y 18 solicitudes más, pues nos lleva a pensar que hay que incentivar, y de hecho estamos trabajando en ello, no como ya hemos hecho hasta ahora, que agilizar, que los trámites sean sencillos y ágiles, sino también se están estudiando otras medidas que acompañen económicas para que esta medida sea más atractiva para que las mujeres se incorporen. A fin de agilizar el registro, el proyecto de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía contempla varias acciones. Por un lado, se están llevando a cabo jornadas en cada una de las provincias de Andalucía, ocho jornadas en total, donde se está informando a socios y socias y a personal técnico de las cooperativas de esta figura, cómo se pueden registrar y qué beneficios conlleva. También se ha realizado un manual donde se especifican las implicaciones fiscales y de la seguridad social, los beneficios y los pasos que tienen que dar para inscribirse en esta titularidad compartida y se va a divulgar entre las cooperativas. El proceso para solicitar la titularidad compartida, también llamada cotitularidad, es sencillo. Desde 2019, se puede realizar a través de la oficina virtual de la Consejería de Agricultura. Realmente, lo único que tiene que cumplir es que tenga intención de participar en la explotación agraria con su pareja y una vez que lo tenga decidido, ambos tienen que estar inscritos, tienen que estar en la seguridad social y solicitarlos. La tramitación es sencilla, se solicita un NIF provisional y se solicita el registro a través de la web, como hemos dicho, con una declaración responsable y a partir de ahí se inscribe en el registro. A partir de la inscripción de la solicitud ya consta como que está en el registro y con ese documento ya pueden solicitar el NIF definitivo y poder trabajar. Una vez aprobada y registrada la cotitularidad, tanto el hombre como la mujer representarán, gestionarán y administrarán en igualdad de condiciones la explotación. También su responsabilidad será directa, personal, solidaria e ilimitada a partes iguales, así como sus rendimientos, derechos y beneficios. Pues sí es cierto que todavía hay mucho desconocimiento, mucho reparo a la hora de plantearse esa figura. También llegó tarde el registro de titularidad y es cierto que la bonificación en seguridad social está limitada a mujeres que tengan menos de 50 años, cosa que también nos limita mucho. Por lo tanto, todavía hay que darle un impulso más grande desde la Administración y desde la Federación. Este proyecto de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo pretende ser ese revulsivo para conseguir entre todos avanzar hacia una mayor igualdad en la actividad agraria, en el mundo rural y en las cooperativas.